Yo sí puse, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Muy buenas noches sean todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas al primer programa del año de zurda conducta, las zurdas de Chávez, en una noche tan linda como esta. Mucha gente había planteado que nosotros no volvíamos al aire, que yo no iba a volver a comprar zapatos y ya los compré, me llegaron esta semana. Gracias a los compañeros de Amazon, pero que es... eBay. No, el chino. Alibaba. El Alibaba, gracias Alibaba por los zapatos, por favor. Gracias a todos por estar pendientes de zurda conducta. La semana pasada no habíamos empezado el programa, ya éramos tendencia dobleza. Así que el día de hoy queremos empezar con una sola etiqueta y es Numeral volvió zurda conducta. Numeral volvió zurda conducta. Mucha gente andaba desesperada, mucha gente andaba un poco atiborrada de miedos y atiborrada de un sin sabor y un sin sentido. Lo que hacía falta era la zurda de Chávez. Así que por eso vamos a utilizar esa etiqueta, esa etiqueta. No hemos pintado la casa todavía. Todavía nos falta arreglar algunas cosas de este apartamento viejo de tusto. Pero empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez, deseándole a ese pueblo, a la buena vibra, deseándole y mandándole un saludo especial a ese pueblo que forja, que lucha, que combate, que genera las condiciones para que aquí siga la rebeldía desplazada por todo el territorio nacional, deseándole un feliz año, deseándole un buen feliz año 2019. Empiezo con una reflexión y es que un muchacho decía que un amigo mío andaba preocupado porque él decía que Venezuela era un caso hipotético porque había dos asambleas, había dos supuestos presidentes y él se le formaba un problema porque quería tener dos mujeres y no lo dejaban. Entonces, una cosa muy extraña. ¿Cómo está, Mango? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy buena noche a todos los que se encuentran aquí. ¡Feliz año, vale, para el estudio! ¿Qué pasó al estudio? ¡Feliz año para ustedes! ¡Feliz año para aquel, para todo aquel, para aquel y el que se encuentra más allá y los que están acá! Mira, el programa de hoy promete tanto como el de la semana pasada en Los Villas que estuvimos por allí presentes, saludos a Mario Silva, saludos a todos los comunicadores y comunicadores que no dejan de luchar y estar presentes con todo lo que está sucediendo. Saludos a todo este pueblo venezolano que está en las calles, que está activo con todo lo que está sucediendo, que está muy pendiente de los falsos positivos que andan rodando por allí campaña de información y contrainformaciones que están sucediendo y, por supuesto, en la noche de hoy tenemos videos, producción Madden y Zurda Conduto. Allá, Francia y Colina, buenas noches. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Feliz año 2019. Aquí estamos con toda la buena vibra que usted puede esperar. Traemos también un programa cargadísimo, así que no se vale pedir tiempo. Le dimos unos diez y tantos días para que ustedes hicieran lo que les diera la gana y lo hicieron fue un desastre, han hecho el ridículo. Pero nosotros estamos aquí para encargarnos de recordarle sus metidas de patas, de recordarle las locuras y decirle que aquí hay un pueblo digno, que hay un pueblo en la calle que esté pendiente de trabajar, de producir, de chapalantes. Vea cómo superamos la guerra económica que nos tiene montada y nos está escuchando cantos de ballenas o sirenas como usted lo prefiera en su casa. Buenas noches, señor Ricardo. Feliz año. Buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos a Zurda Conducta, a la zurda de Chávez. Bueno, precisamente nos sumamos nosotros al combate una vez más y en la primera fila. Para que sean serios, bien lo decía la negra, vamos a hacer lectura de cada una de las cosas que consigamos en las redes sociales, lectura de cada una de las cosas que ustedes hagan allí. Y bueno, el trabajo que siempre hemos hecho, pisarle los talones al adversario. El escenario que ustedes planteen, nosotros lo vamos a asumir. Desde la comunicación o en la calle con el pueblo venezolano. Así que bueno, como siempre, Zurda Conducta, un año más para ustedes y con ustedes. Pedro. Mira, tenemos ahí, si sirvió el audio, ya está sirviendo el audio, está relajado, tipo tranquilo. Si no lo hacemos a capela. Sí, si no lo hacemos a capela. Vamos a empezar con un video, porque además esta semana han atacado a un factor sensible del país que es a la Fuerza Armada. Yo quiero empezar con este video del CEO. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. Pueblo venezolano, pueblo en armas, pueblo en conciencia, Venezuela toda. Nuestro suelo y cielo sagrado está siendo blanco de una guerra total y sin límites, sin ningún precedente. Todos los tipos de guerra aplicados en todos los ámbitos. Guerra irrestricta, guerra terrorista, financiera, tecnológica, económica, guerra diplomática, psicológica, mediática y de telecomunicaciones. Guerra de sanciones, guerra comercial, guerra de contrabando y mucho más. Detrás de estos ataques hay mezquinos y perversos intereses de grandes corporaciones que pretenden tutelar el destino soberano de nuestro Estado-Nación. Un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Todo porque decidimos ser libres e independientes. Quieren nuestros recursos. Y no se lo vamos a permitir. Es por ello que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado, comandado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Y este comando estratégico operacional, estamos preparados y fortalecidos en todos los ámbitos para dar la batalla en el terreno que sea necesario. Sepan los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez que estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cueste lo que nos cueste. No aceptamos injerencia extranjera. Nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de Simón Bolívar. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidos monolíticamente, lucharemos sin descanso hasta garantizar totalmente la independencia de la patria y restablecer nuestra dignidad y nuestro honor de venezolanos y venezolanas que no aceptamos ningún tipo de injerencia extranjera. Somos libres porque nuestra historia fue forjada por cada uno de los hombres y mujeres patriotas que lucharon en su momento. Ahora nos toca a nosotros. Seguiremos adelante y venceremos. La patria no se entrega. La patria se defende. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Vivimos en el Evo. Asimismo, nuestro ejército, nuestro ejército bolivariano, el ejército del pueblo, en las calles, está defendiendo nuestra frontera, está defendiendo nuestro territorio. Pero yo quería hacer un comentario referente a la Fuerza Armada Nacional. Se viene haciendo una campaña nacional e internacional contra la Fuerza Armada. Comenzaron con acusarlos de actos de corrupción para generar una matriz de información negativa de la población en contra de la Fuerza Armada. Para que el pueblo diga, no, pero ¿qué vamos a defender la Fuerza Armada si la Fuerza Armada es una corrupta? Si la Fuerza Armada es esto, si la Fuerza Armada es lo otro. Esa es la primera. La segunda, el ataque, los falsos positivos en contra de la Fuerza Armada, violación de derechos humanos y todo esto y todo lo demás. Pero, estamos observando en este momento cómo en Colombia un atentado terrorista, una bomba, un carro bomba, asesinó, a varios funcionarios militares, policiales en un cuartel, en una escuela de policía, en un cuartel, y hay algo muy extraño detrás de todo esto. Inmediatamente aparece el señor Julio Borges antes que se pronuncie, antes que se pronuncie el gobierno colombiano, sin investigación ni nada, sin investigación, señalando al gobierno venezolano, que participó el gobierno venezolano, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de estas operaciones? generar precisamente esa situación. Los que le están diciendo en este momento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se pronuncie en contra de Nicolás Maduro, que se pronuncie en contra de la voluntad del pueblo, son los que en días anteriores, empezando por Julio Borges, empezando por el señor Guaidó, le decían gallina, traidores, asesinos, le tiraban de todo. Pregúntense ustedes, ¿cuántos guardias nacionales, cuántos oficiales de la Fuerza Armada fueron asesinados en las guarimbas del 2014, 2017, 2016? ¡Revisen! ¡Revisen cómo fueron maltratados, perseguidos los familiares de estos oficiales de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Vaya usted a saber! Vamos a ver parte de este top 5. Vamos con un top 5. El primero el 10. El 10. Ah, el 10. El 10 y después vamos al 17. Y después vamos al 17. Ok, entonces vamos a este video porque zurda conducta lo que ustedes temían. Se desplegó este año. Se hagan hasta bueno. La poste de que somos unos señores mayores. Ustedes querían calle. Vamos a vernos en la calle. Nuestros muchachos se fueron a la Asamblea Nacional a ver qué vericueto conseguían allí. ¡Qué desastre! Y lo que consiguieron fue gente corriendo para todos lados como pollos sin cabeza. Vamos al video. Ya regresamos a la zurda de Chávez. Llegamos a la Asamblea en disputa. Llegamos al centro por origen del conflicto. ¿Será el grupo de Grima el que definirá si el presidente usurpa los poderes o no? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí y llevó zurda conducta. ¡Marquina! ¡Marquina! Hermano, feliz año. O sea, va a saludarte, hermano. Hermano. Un saludito al pueblo de Venezuela, al pueblo chavista, hermano. ¡Marquina! Guárdame ahí un poquito de almuerzo, ¿oíste? Pagando plantón de hace rato. Hermano, tú sigues en Voluntad Popular. ¡Feliz año, hermano! Dios te bendiga, pero un abrazo, hermano. ¡Venga! ¡Qué vale! Nadie quiere darme feliz año en esta verga. ¡Ey, ey! Pero no huyas, hermano. Si ustedes ahorita son la representación del poder. ¿Te da miedo? ¿Te da cucú? Tranquilo, hermano. Es una pregunta. Ah, tienes una demanda. Pero es cuando caigamos nosotros pero no vamos a caer, ¿oíste? Y Luis Ortega ya se fue. André Velázquez, feliz año, hermano. ¿Cómo está, hermano? Gracias, gracias. Una preguntita, hermano. ¿Estás de acuerdo con la posición del grupo de gris? Gracias, hermano. ¿Quieres entregar el exequivo? André Velázquez, si hacen otras elecciones, ¿tú te lanzarías también a presidente? Si hay elecciones transitoriales. ¿Crees tú que Juan Guaidó te debería tener liderazgo tú que fuiste candidato presidencial, hermano, y que te dejaste robar las elecciones? André Velázquez, André Velázquez. Mándanos al menos un feliz año, pues, para hacer la conducta. ¿No es que somos todos venezolanos? André Velázquez, si te dejaste robar las elecciones, ¿por qué, por ejemplo, al menos no asumes la presidencia de la Asamblea Nacional? Juan Guaidó no nos gusta como presidente de la Asamblea Nacional. ¡Te queremos, André! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! Unas palabritas, Ramos Alú, antes de irte, por favor, antes de que entreguen el exequivo. Por favor. ¡Ramos! Yo creo que tú eres como una especie de céneca. Necesito un consejo tuyo. ¿Asumimos o no asumimos al presidente Nicolás Maduro? Un consejo, pues, para las pantallas. Un consejo de vida, dame algo. ¡Cabece mango! ¡Cabece mango! ¡Ceferina! Mira, pero da una buena vibra al pueblo chavista, pues, que viene para acá el 10 de enero. ¿Tú sí vas a reconocer al presidente Nicolás Maduro? Un consejo astral, algo, por favor, Ramos Alú. ¿Te puede subir? Necesitamos de tu ayuda, de tu consejo. Estoy ladillado de que Juan Guaidó sea presidente de la asamblea. Te necesitamos a ti, te extrañamos. Ramos Alú, no me vas a provocar. Traqui, traqui. Traqui, traqui. ¡Ja, ja, ja, ja! Él se encuentra en su casa con una ponchera llena de cotufas viendo todo el desastre que están haciendo y viendo si asumen o no asumen esta gente que no asumen ni siquiera los cachos que se pegan entre ellos como pareja, mucho menos, van a terminar asumiendo un coroto como este, sabiendo que hay un pueblo que va a salir a defender la revolución bolivariana. Mientras tanto, ellos siguen ahorita con un tema haciendo pequeñas asambleas de sensaciones de vecinos, donde, bueno, podemos ver que más o menos el 70, 80% de los que se están reuniendo allí son, bueno, estas abuelas que quedaron cuidando muchachos gracias a toda la campaña que ustedes se lanzaron y sobre todo el tema de la crisis económica que hicieron que mucha gente se fuera buscando un futuro mejor y que ahora nos toca a nosotros como Estado a través del plan Vuelta a la Patria y con Biaza traernos a toda esa gente que hagan un famérico allá en Perú vendiendo, ¿qué? Cachitas. Cachitas, canchitas y gas. Por ahí tenemos un top preparado, Pedro, porque esta semana ha sido de ataque a los compañeros de la Fuerza Armada Nacional de Adriana. Esta semana se han dedicado a pedirles el apoyo, que sean ellos que salgan a un golpe de Estado, pero ustedes se olvidan todo lo que le han hecho y todo lo que le han dicho y todas las campañas de terror, incluso aquí inventaron un arma química a base de excrementos humanos solamente para agredir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresada en la Guardia Nacional Bolivariana en el año pasado en los meses de violencia. Así que vamos a ver este top 5 de las agresiones y disculpen ustedes lo fuerte de las imágenes pero aquí hay que recordarle al pueblo quién es esa gente que ahora le dice a usted soldado, a usted cadete, a usted mujer militar venezolana que los apoye en una locura para que usted refresque la memoria y también un poco de TVT. Vamos al video y ya regresamos. ¡A la bola! 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 ¡Y a su amarito! ¡A la bola! ¡No tiene bola! ¡Ahí con un cubito! ¡Mamacuero! ¡Gapo! ¡Mamacuero! ¡Mamacuero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Santanio! 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 Y más claro, no canta un gallo. ¿Vieron ahí las imágenes en el vídeo? le han dicho jalabolas, les han lanzado pantaletas en el año 2000, 2004 fue que... 2002. 2002, que le lanzaban pantaletas, desde ahí en adelante le lanzaban pantaletas, les han lanzado S, les han lanzado mierda cuando inventaron las dichosas puputop, les lanzaron mierda a la policía, le han colocado de todo, recuerdo que hubo funcionarios de lecherías que puñalearon, después de que le dispararon lo puñalearon en el piso, los han quemado, les han dicho mariscas, ayer el señor Rolando, les digo que eran las putas de los políticos, y me perdonen la hora, que eran las putas de los políticos en este país, que eran las putas de los políticos de derecha, que la Fuerza Armada tenía que hacer lo que decían los políticos, y es que para eso los usaban antes, recordemos el Caracaso, le ordenaron a la Fuerza Armada dispararle a la gente, masacrar al pueblo de Caracas, incontable la cantidad de muertos, de personas asesinadas, y no estamos hablando de 1989, no estamos hablando del 2014, las imágenes que vieron, y yo quiero aquí rapidito recordar, esta imagen que está acá, si puedes ponchar rapidito, llega con la otra cámara, esto fue el año pasado, tienes que ponerle el dedo, cuando el atentado, ya lo vamos a colocar, cuando el atentado al presidente Nicolás Maduro, cuando el atentado al presidente Nicolás Maduro, un atentado al presidente, y colocaron en peligro la vida de todos los muchachos que estaban allí, eran soldados, no era el alto mando, atacaron, no le importa la vida del soldado venezolano, y cuando uno hace la contraparte negra, Pedro Mango, de lo que ocurre aquí con el chavismo, pues uno ve a la doñita, en el momento de elecciones, plan república, que hablamos del voto democrático, de sufragio, de expresión popular, no de esa ridiculez de cabildo abierto, que más bien parece piernas abiertas al imperio, para que nos vengan a invadir, nosotros recordamos a las abuelitas, entregándoles el plato de sopa, la comida, a la gente pendiente de la logística, porque incluso ustedes, en los centros electorales del este, dejaban que el plan república, si no hubiera llegado a la logística, por aquí oye, se muriera de hambre en el centro electoral, porque así tratan al soldado, porque así tratan al policía, porque les tienen arrechera, porque vienen del pueblo, porque son hijos del campesino, porque eso es lo único que ustedes han hecho, para ganar espacio político en este país, azuzar el odio, las diferencias, a nosotros no nos importa, si son hijos de indígenas, si son hijos de campesinos, no, son nuestros hermanos, son nuestros hermanos de clase, y al momento de la verdad, y voy por la calle del medio, el momento de la verdad, vamos a combatir codo a codo, con el soldado venezolano, porque el presidente Hugo Chávez, siempre nos dijo, que ante toda misión, ante toda tarea, todos éramos soldados, y siempre seremos soldados, y de eso se basa la unión cívica militar, Pedro, vamos a otro video, y es que nos encontramos, en la asamblea nacional, a un cadáver insepulto, es el señor Emilio Graterón, de la ex alcaldía de Chacao, veamos este video, ya regresamos con más, de Zurda Conducta, ya saben la etiqueta, numeral volvió Zurda Conducta, numeral volvió Zurda Conducta, volvió Zurda Conducta, volvió Zurda Conducta, ¿cómo estás hermano? un saludo aquí, para sobre la conducta, ¿qué tal? hermano, estás perdido, ¿esto qué es? como una especie de muertos vivientes, de la política, no, tú sabes que en la política, no hay muertos, no hay muertos en política, no señor, no, no estás enterrado en política, ¿qué estás haciendo ahorita? estoy trabajando por mi país, ¿pero estás aquí en la asamblea nacional, eres diputado? no, trabajo por mi país, ¿estás asesorando como cuando pediste la asesoría a Álvaro Uribe Vélez? no, no, yo no se la pedía, ¿en términos de seguridad? no, no, yo no se la pedía, ¿tú no se la pediste a él? sí, ¿cómo está Leopoldo? ¿cómo se encuentra? muy bien, ¿eres de voluntad popular todavía? ¿eres de voluntad popular, ¿qué tal el papel de Juan Guaidó? ¿va a terminar como Freddy Guevara, tiene claro su responsabilidad como diputado, como presidente, como esperanza para un país que necesita... pero eso es como un pote de humo, ustedes han sacado como varios potes de humo de voluntad popular y siempre se terminan quemando, pareciera como que ustedes lanzan a los jóvenes para después acabarlos políticamente, hay otros que les gusta el humo, hay otros que les gusta el humo, bueno, a Freddy Guevara le gustaba la marihuana, ¿te acuerdas? no, no, hacía falta zurda conducta en la noche, es jueves y el cuerpo lo sabe, y también Guaidó lo sabe, también Guaidó lo sabe, madre mía, ustedes saben que nosotros fuimos nada más un día, ya no van a entrar más, manguas, y saben, no, si vamos a volver a entrar, nosotros tenemos derecho, porque yo puedo por ejemplo decir que yo no voy para la asamblea nacional, sino que voy para la casa, al lado que la asamblea nacional constituye este idiota, hermano de nosotros, dueño, es dueño de este programa, y yo puedo seguir entrando, y nosotros vamos a seguir entrando a la asamblea nacional, por más que ordenaron ese día, es más, ese día estaba planteado, una rueda de prensa, y porque nosotros estábamos ahí, la tumbaron, pero ya va, podemos entrar, porque hay un nuevo presidente, supuestamente, claro que sí, ellos dicen que hay un presidente nuevo, un tal Guaidó, un tal Guaidó, pero es que, ese es el que no nos quiere dejar entrar, no sea tú tan Guaidó, ese es el que no nos quiere dejar entrar, pero mira, Guaidó, nosotros no vamos a entrar por esta entrada, verdad, que es la que da la asamblea, sino por la asamblea nacional constituyente, relájate, entramos por la izquierda, no por la derecha, dejen el miedo, están construyendo simbólicamente, un personaje, que adolece, como lo diría ayer, Franceschi, como lo diría Orlando Ordaneta, de sujeto, verbo, predicado, que están tratando de construirlo mediáticamente, y que nosotros conocemos, como en la historia, miren, hay un personaje, se llama Pedro María Bureli, hay un personaje, que se llama Gustavo Tobar Arroyo, los asesores de María Corina, la fiesta mexicana, hay un personaje, que se llama JJ Rendón, que aquí nosotros, no le hemos sacado punta a esta situación, pero el Chapo Guzmán, acaba de decir, que JJ Rendón, prestaba el avión, de JJ Rendón, para que le entregaran el dinero, del Chapo, a Peña Nieto, a Peña Nieto, le entregaron 100 millones de dólares, del narcotráfico, y que es lo que está gobernando, en América Latina, no es un JJ Rendón, no era un Peña Nieto, no es Álvaro Uribe Vélez, que es del cartel de Medellín, a qué se está enfrentando Venezuela, ahora bien, hay una diatriba, un dilema existencial, ustedes no saben, Guaidó tiene miedo, pobre Chamboy, porque el único que faltaba, de la fiesta mexicana, era él, era él, es el único que falta, y es más, y goicochea, 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 está en otro proyecto, se llama Proyecto País, porque le metieron demasiadas puñaladas, traperas, demasiadas, el que organizó la fiesta mexicana, se llama Pedro María Burel, y con quién, con Gustavo Tobar Arroyo, quién era el que diseñaba el plan, hasta Mango lo había dicho, se han ido unos muchachos, por ahí, de hacer unos talleres, redes sociales, cómo están tratando, de construir la imagen de Guaidó, están haciendo efectos desesperados, y la oposición, lo único que está esperando, es que lo sepulten, políticamente, hermano, no se deje llevar, por más que usted, le atienda a Piñera, usted lo puede atender a Piñera, pero como diría Claudio Fermín, cuando uno llama para Miraflores, ¿quién contesta el teléfono? al Tigre, al Tigre Fernández, cuando uno llama para Miraflores, ¿quién contesta el teléfono? Nicolás Maduro, te la voy a poner más panza, te la voy a poner más panza, te la voy a poner más pancita, a todos, saquen esta cuenta, ¿cuántos países dijeron, que desconocían, al gobierno Nicolás Maduro, cuánto fue que dijeron? ¿Cuántos dijeron? El cartel de Lima, el cartel de Lima, ajá, pregunto, la pregunta, se la dejo ahí, ¿cuántos de esos países, han expulsado, a la delegación, de las embajadas de Venezuela? Ninguna, ¿cuántos? Están las delegaciones, todavía, en los países, de hecho, cuando el gobierno venezolano, les mandó una nota, una nota de protesta, por el nefasto papel, ese que crearon, ellos rectificaron, al rectificar, quiere decir que atendieron, la nota diplomática, del gobierno, legítimamente, que hay en el país, así que, ¿cuántos países, precisamente? ¿Cuántos países han sacado, cuántos países han sacado, precisamente, a la delegación, a la diplomática, de la embajada de Venezuela? Ninguno, aquí el problema fundamental, es este, y es que, si ellos hacen, lo que quieren hacer, con Guaidó, que es presentar, presidencias paralelas, en Latinoamérica, hasta la derecha, eso le puede afectar, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron ayer? Sacaron un comunicado, de uno, de un primer teniente, primer teniente, desde Perú, hermano, y dijeron, se alzaron los militares, al comandante Ceviche, al comandante Ceviche, al comandante Canchita, 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 el comandante Papa La Huancaina, Papa La Huancaina, ronda caliente, chicha de maíz, hermano, chicharrón de pescado, con ese comunicado, ustedes no van a hacer nada, pero, ¿por qué el ataque a la Fuerza Armada? ¿Por qué el ataque a la Fuerza Armada? ¿Por qué Julio Borges dice, es el último eslabón que nos falta? No, Julio Borges, no solamente te falta el último eslabón, te falta la Fuerza Armada. Y aparte al pueblo. Pero te voy a decir algo, te falta la milicia, te faltan los colectivos, y te faltan un montón de panas que estamos dispuestos a caernos, no a tiros, a dignidad, por esta patria, hermano. Y le faltan los cojones, también. ¿Ah? Porque todos ustedes sacaron a su familia, nosotros las tenemos acá. Así es. Ustedes llevaron a todos, enseguida, lo primero que hicieron fue sacar a sus hijos fuera del país. Ah, entonces ellos se quieren quedar con los activos. ¿Dónde vas a meter la plata, Guaidó? ¿Ah? Más o menos. Oye, hay otra cosa por ahí. Toda la gente que está operando, porque, ¿sabes? Yo tengo una mesa de diálogo, Pedro. ¿De diálogo? Sí, por ahí me mandó un mensaje un diputado de oposición que yo tengo una mesa de negociación y cosas y tal. ¿Qué están haciendo los bichos que recibieron financiamiento de las ONG? La misma vaina que hicieron los políticos de cabeceras. Agarran, van a armar el peo humanitario, ¿verdad? Porque esperan que si Guaidó asuma la presidencia para que agarre y le diga a Estados Unidos que mande un buque de ayuda humanitaria desde el Ejecutivo Paralelo, entonces Estados Unidos, ese es el mojón que tiene en la cabeza, va a meter un buque, entonces va a chocar con un buque venezolano y va a explotar un peo militar. Pero antes que toda esa vaina ocurra, antes de que todo ese desbarajuste ocurra, que metan marines o metan paramilitares o todo el escenario obélico que ustedes quieran o antes de que exploten en todos los hospitales porque ocurrió ya que nos volaron el sistema eléctrico del hospital universitario, que hay casualidad que todas las vainas que pasan con los hospitales en este país ocurren dentro de la Universidad Central de Venezuela, también. Y el depósito que quemaron del Seguro Social. Claro, el depósito que quemaron, que por cierto, hoy llegó un avión, hoy llegó un avión con las unidades de diálisis para reponer eso que dañaron de manera criminal y salvaje y terrorista. pero los tipos van a agarrar toda la plata que le están dando este año, la meten en ejercicio paramilitar y se van para el coño. Yo, señor presidente Nicolás Maduro, es más, le quiero mandar un saludo al panaviscaíno del Saime, yo someto a revisión a todos estos coñitos que están metidos en las ONG. No sé cómo vamos a hacer con el tema de los pasaportes, pero no los dejo salir. Yo, Ricardo González, no los dejo salir porque van a hacer la misma vaina que están haciendo los políticos de cabecera. Arman el pedo y se van para el coño. Y yo quiero ver si las señoras del Cafetalo, quiero ver si las señoras de la Alta Alcurnia del Este de Caracas que tienen a los nietos en Chile y que les mandan remesas en dólares y todo lo demás, yo quiero saber qué van a hacer porque insistimos en que las bombas y las balas no tienen color político, no tienen color político y las bombas inteligentes que lanzan estos tipos no son tan inteligentes. Pero vamos a ver las noticias de la noche, láncate ahí, por favor. Vamos a ver las noticias, por favor, noticias de la noche, la etiqueta es volvió zurda conducta, primer mandatario anunció de inversión en salud, llegan al país medicamentos en reposición tras acto terrorista en seguro social de Guarenas. Esa es la primera noticia de Noticias 24. Vamos con la segunda noticia, señor director, y también quiero saludar a la compañera e intérprete de Seña, un aplauso, un aplauso para ella. Asamblea Nacional promueve bloqueo y persecución financiera contra Venezuela. Parlamento de Venezuela pide bloqueo de cuentas al gobierno en el extranjero y que se la depositen todo a la cuenta vanesco que tiene Juan Guaidó que anda pelando y mamando. Vamos con la siguiente noticia, señor director, y vamos con la siguiente noticia. Miren, miren esta noticia. La boya de esta. Miren esto y por qué nosotros, de verdad uno, yo sí quisiera meterle un lepe en la cabeza con una chola petrolera mojada a ese señor por la frente, por la ceja. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano, nuestro apoyo al presidente Iván Duque. Es vital investigar si la dictadura venezolana tiene responsabilidad en este atentado, puesto que está comprobado que cabasillas de grupos paramilitares de Colombia hacen vida en Venezuela con amparo de Maduro. Grupos paramilitares de Colombia los regenta, venga para acá, señor, 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 ponchador, ponche para acá. Grupos paramilitares en Colombia los maneja Álvaro Uribe Vélez. Correcto. No los maneja más nadie. Ese es el único personaje que está en contra de la paz. ¿Verdad? Y ahí hubo un señor que se inmoló. Es el primer kamikaze en América Latina. En la historia de América Latina. Colombia está pasando por una etapa muy oscura. Las personas que estaban denunciando el caso de Brecht, en donde está el grupo Aval, en donde está una de las personas más ricas han amanecido muertas por cianuro. Y hay un kamikaze hoy en Colombia. Y por eso nosotros no podemos permitir que esto, que Guaidó sea el Consejo Nacional de Transición, Cifrino, que pasó en Libia. ¿Ah? Que entonces él va a ir, hermano, usted se juramenta. Si es que se quiere juramentar. Y si es que tienes las bolas. Porque te veo asustado. Te veo con nervios, te veo balbuceando. No irbanas bien el discurso. Se te ve el gallo. Usted tiene la misma edad que yo. 35 años tiene, vas a cumplir 36, Guaidó. Que por más que te comparen con Bolívar y por más que tú seas el último de la fiesta mexicana, la burguesía tiene el tupé de triturar los liderazgos juveniles. No les interesa. Porque la plata que llegó a Colombia para ayudar a los venezolanos ¿en dónde quedó? Y fueron más de 40 millones de dólares. Fueron más de 40 millones de dólares. Y ahorita van a creer supuestamente que un fondo de no sé qué cosa lo viene confiscado. Se van a agarrar los reales. Se van a agarrar los reales porque históricamente han hecho eso. Piden plata y que para la ayuda humanitaria se cogen los reales. Lo estaban denunciando en frontera, Pedro. Guaidó, la plata de circo tú te la vas a quedar en tu cuenta. ¿Por qué se caen a mojones ustedes mismos? Una mentira que se haga feliz valemos que una verdad que te amargue la vida pero ustedes andan de mentira en mentira. No sean inectos en 360 grados. Por favor. Son una oferta engallosa continuada. Son muy estúpidos. Son una estafa. Lo lo dijo una señora allá en la Asamblea Nacional. ¿Sabes cuál fue el único error que tuvimos en el 2002? Que habían demasiados inectos reunidos en un solo lugar porque no pudimos hacer ni siquiera un golpe de estado bien. Dicho por alguien de ellos. Dicho por alguien de ellos. No lo dijimos nosotros. No vamos a decir el nombre. Y no lo vamos a decir porque a ella yo la amo mucho. Mango también la ama. Qué feo. Tenemos más noticias. Volvió a surda conducta. JJ Rendón el nuevo mencionado en juicio del Chapo Guzmán. ¿Por qué creen que... ¿Por qué creen ustedes... Ven acá, ven acá. ¿Por qué creen ustedes... Vení, vení, vení. ¿Por qué creen ustedes que somos los... los reyes de la propaganda negra? No. JJ Rendón usted es el rey de la propaganda blanca. ¿Por qué te voy a decir por qué es el rey de la propaganda blanca? Uy. Yo recuerdo que cuando pasó el caso del bombardeo a Ecuador donde cayó el combatiente Raúl Reyes en manos de... Bueno, el bombardeo que hizo Colombia a Ecuador. Creo que era Juan Manuel Santos ministro de defensa en ese entonces. Claro, claro. Llegó, apareció la computadora. ¿Te acuerdas? La computadora de Raúl Reyes. Estaba conversando con Chávez por el messenger que era de aquel entonces me cae la cédula. Tenía a Chávez en el MySpace y a Evo. Y eso sí era una prueba. Pero lo que dice el Chapo Guzmán lo que dice el señor... ¿Cómo que se llama el paramilitar colombiano que está en Estados Unidos? Bueno, hay muchos mancusos. Salvatore Mancuso lo que dice Salvatore Mancuso y lo que dice el tipo del DAS que el señor Alor Uribe está conectado brutalmente al narcotráfico entonces eso no lo calla la prensa eso no le interesa absolutamente a nadie. Y por eso necesitan mango, necesitan de Venezuela. Claro. Por eso Julio Borges dice en el atentado en Colombia el primero que salió a decir el primer chicharrón Venezuela está metido. Te va a salir la mujer preñada que es de cabeza de mango. El más pendejo. El más pendejo. ¿Ah? Pero tenemos otro video que hizo La Negra para que ustedes vean. El lenguaje. El lenguaje. Nuestro mensaje y nuestro programa hoy va dedicado y va a ser un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero también a los funcionarios públicos porque tú sabes qué. Ay, sacaron una amnistía. Nos están pidiendo amnistía. Nos van a perdonar de nuestros pecados. ¿Qué es bajador de un ministerio? Que le vas a dar una amnistía. ¿Qué delito hizo? ¿Ser chavista? Marchar. Marchar. Apoyar a Chávez. Comerse un cachito en una movilización. ¿Ah? Vacilarla. Si en estos días hasta, bueno, un personaje por ahí de la farándula dijo yo me embelezaba con los discursos de Chávez. ¿Quién no se embelezaba con Chávez? ¿Ah? Ahora ustedes nos van a pedir una amnistía. Una amnistía para los militares y una amnistía para los funcionarios públicos. ¿Y tú crees que Guaidó es el que nos va a convencer a nosotros de que, bueno, vamos a dejar Nicolás Maduro y entonces tú sí eres el presidente, hermano? Mira, yo te digo una cosa. Y no van a perdonar la vida y tal. Un tío que no tiene carne para rellenar una empanada, que no aguanta un cachetón mío, no puede venir a decir que nos va a dar amnistía ni que va a perdonar pecado y mucho menos que va a ser presidente de la República. Agárrese, hermanos, que estén machitos y tercéate la banda Guaidó para ver si tú eres un tipo serio en la hogada. Porque van a seguir repitiendo la voz. Y si lo vas a hacer el 23, pero vamos a ver este video y ya regresamos. Si usted quiere convertir a su hijo en un narcomalandro con patente de corzo, el régimen venezolano le brinda la oportunidad de ponerse un uniforme verde, traicionar a la patria, traicionar el juramento a Bolívar, traicionar los valores fundamentales de la familia venezolana y ganar por ello muchísimo dinero para que su hijo también sea una basura más embarrada, embarrando la historia envuelta en un uniforme. Me llega información diaria de los militares. Primero, padrino, escucha esto, hay una red de prostitución en las Fuerzas Armadas que diriges tú y los generales, utilizando a damas militares, cadetes, suboficiales o oficiales técnicos y maneja un equipo de un proceso de prostitución donde inclusive embajadores de otros países participan en el hecho de la prostitución. ¿Se ven beneficiados de eso? Sí, utilizan, pagan dinero por eso. ¡Fuerzas Armadas nacionales! ¡Fuerzas Armadas Checos! ¡Cagones! ¡Cagones! ¡No respetan el uniforme! ¡No respetan! ¡Fuerzas Armadas! Este comisario político, porque no se le puede llamar general en jefe, lo que ha hecho es colocarse al lado del narcotráfico, respaldar, sustentar y apoyar a un individuo que tiene una mafia de narcotraficantes y de terroristas dentro del país y ver que la Fuerza Armada que supuestamente es la garante de la protección, de la seguridad interna, de la institucionalidad en Venezuela se haya colocado pues a apoyar a ese delincuente, eso genera una profunda tristeza. Con militares o sin militares, los militares son putas de nosotros, ellos van a hacer lo que digamos, cuando nosotros salgamos salen, cuando nosotros paremos paran, paran, créanme que es así, créanme que es así, lo han demostrado las putas de Radul Castro hasta hoy, las putas de Chávez, las putas de Maduro, pues eran las putas de nosotros y después decidimos si queremos seguir teniendo burdele o no por todo el país. José Antonio Colina aparece como vocero de la resistencia en el exterior, allá en Miami. de PEC se llama la darnición de él. José Antonio Colina acusado con pruebas, asesinó y violó a unos muchachos que tenían en la Plaza Altamira que eran parte de su equipo de seguridad, tres soldados y dos muchachas que eran parte de su equipo de seguridad cuando la toma de la Plaza Altamira, este coronel de la Guardia Nacional asesinó, torturó y violó uno de los sobrevivientes, uno de los sobrevivientes, una mucha sala de las sobrevivientes que se hizo la muerta, se hizo pasar por muerta, quedó ahí con varias gentes, dijo todo lo que sucedió porque supuestamente los muchachos que eran informantes para ese momento de la DC los agarraron, los torturaron, los asesinaron, las muchachas las violaron, una la asesinaron, una sobreviviente, el señor Colina con pruebas se le asumió la responsabilidad de por qué pusieron las bombas en las embajadas de España, creo que la embajada también de Brasil, fueron varias embajadas donde pusieron bombas, de la torre Caracas Teleport, ustedes recuerdan esos atentados, ese señor, José Antonio Colina es responsable de eso, Orlando Undaneta, Orlando Undaneta, Orlando Undaneta, mira, cuando la campaña, la última campaña de Carlos Andrés Pérez, el cierre de campaña de Carlos Andrés en 1988 venía a una victoria, nunca se me olvida, a las puertas de la Universidad Central de Venezuela llegó con unas bandas armadas a intentar repeler una manifestación que se estaba dando en ese momento por el medio pasaje estudiantil en el año 88 cierre de campaña de Carlos Andrés Pérez, le ha sido un adeco, un bicho toda la vida, una basura, es un bicho, cuando el golpe de estado del año 2002, él era uno de los que se encontraba dentro del despacho del Ministerio de la Defensa, dirigiendo la operación del golpe de estado, junto al general González González, era los que decía que a Chávez había que asesinarlo, que no lo puedan dejarlo, que a Chávez nadie que dejarlo vivo, y Carra Tumolina dónde lo deja, Carra Tumolina precisamente, entonces, ya va, estos son los que están haciendo el llamado al cambio de Venezuela, a la construcción de la paz, son llamados de guerra, está montado en una operación de golpe de estado, y quieren ganarse el apoyo de la fuerza armada, pero diciéndole que las tenientes son unas putas, que los militares son narcos, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo tú enamoras? ¿Cómo tú sensualizas? ¿Cómo logras tú un objetivo político atentando en contra? Por ejemplo, si yo me quiero ganar un escuálido, ¿verdad? O me quiero ganar un escuálido, como decía Chávez, lo sacó a bailar, ¿verdad? Le doy un regalito, le doy una vaina, pero ustedes van a lograr implosionar las bases de la estructura militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque no tienen ni siquiera para sacar un comunicado. Tú sabes que los muchachos esos que salieron de allá de Perú, ¿verdad? Y saluda a todos los primer tenientes, pero ese muchacho que salió por allá, le hicieron fue hasta el uniforme, el uniforme no dice fan con B, sino fan, Fuerza Armada Nacional. Cuando los uniformes salen con la boca de repente es una fan enamorada, pero hermano, no saben ni hacer la chamba, hermano, tú como primer teniente no te llevaste, tú hubieses llevado el uniforme al menos para que la cosa hubiese quedado bien, pero el montaje estaba lurdo. Sí, sí, también, bueno, hay que colocar allí que ellos tienen todo un proyecto de reforma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o sea, quieren quitarle obviamente el nombre bolivariano, pero hay una cosa fundamental que Chávez le entregó a los soldados de esta nación, que es el derecho al sufragio. Antes el militar no tenía, no era un sujeto político, no podía participar en el proceso de transformación de la nación, ¿verdad? De esta toma de decisiones de la nación, sino simplemente era para dispararle a la gente. Simplemente era para agarrar a los chamos y caerle a la pala y montarlos en una, ¿cómo se llama esto? Una jaula para llevárselos para la recluta, para separar, porque ellos sí separaban a la familia venezolana. Claro. No el chavismo que llegó con un movimiento de conciencia y que como ustedes son idiotas, y me perdonan, me refiero a la dirigencia de la oposición, no a la gente que, bueno, que por una u otra razón de repente discrepa del chavismo y del socialismo, ¿verdad? Como la dirigencia de la oposición es idiota y como bien dice Franceschi, no se formaron, están fallos de lectura, entonces, bueno, no logran convencer, no logran calar en las bases populares y dicen el chavismo dividió a la sociedad. Pero bueno, dentro de esas reformas está quitarle el derecho a los militares y a los soldados y a todos los que están en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de votar, de elegir, compadre, respete, resguarde, vigile su soberanía, su derecho al sufragio, eso sí es un mensaje que yo le doy al soldado, le quieren quitar su derecho al voto para que usted no participe, para que usted sea un animal detrás de un fusil y para que usted no sea un ciudadano de derecho, un ciudadano político. Mira, que esté a la par de todos los ciudadanos con todo su derecho pleno. A propósito, empezaron en DirecTV, me están llegando muchos mensajes, están saboteando el programa Zurda Conducta en DirecTV. Bello. Empezamos, empezamos bien. Estamos muy lindos. Estamos diciendo las cosas, pero... Lánzate con Atel, lánzate con Atel, lánzate con Atel. Lo otro es que nosotros somos como una especie de parias comunicacional. Amundo. Porque el escuálido, ustedes se dieron cuenta que nosotros fuimos a la asamblea y ninguno nos quería dar declaraciones, ni Américo, desgracia, etcétera, etcétera. Pero hubo un muchacho que nos dio una declaración. Y en política, en política es el arte de lo invisible, ¿verdad? O de que a veces se presentan algunas cosas y ustedes creen que son así, pero no son así. Desde Brasil, incluso, el hijo de Jair Bolsonaro, de Bolsonaro, está criticando esta entrevista. Tú sabes que en Brasil, así como un sector de la oposición se fue al lado de los paramilitares para que les llenara de cocaína, les diera plata, así como hicieron el Chapo Guzmán con Gota Gota Rendón, no se les haga extraño que esos personajes estén financiados con la cocaína, con la plata, con el dinero, ¿verdad? Hay unos muchachos en Brasil, ¿ves? Hay un supuesto general que dice que supuestamente van a lanzar una fuerza de paz, creo que es apellido Mourao, un hijo de puta, confeso. ¿Qué fue la primera acción que hizo el señor Bolsonaro? Legalizar la tenencia del porte de las armas. Cuatro armas por persona. Cuatro armas por persona. ¿Por qué? Porque hay una marca de armas que se llama Taurus, que es brasileira. Y ellos tienen las... Están detrás. Es la NRA, o sea, es la National Racial Association. en Brasil. Solo en tres países. Mira, bueno, en Estados Unidos ustedes saben cómo es el tema de la asociación del rifle. Claro. Cucu Clan. Cucu Clan está detrás. El Cucu Clan. Donald Trump. En Colombia iban a proponer la tenencia de armas, el arma de uso personal y en Brasil. Este hijo de puta Mourao dice que van a lanzar una fuerza de paz. Y esta entrevista, Mango, generó impacto en Brasil. Veamos esta entrevista al señor Miguel Pizarro. No somos enemigos. Somos contendientes políticos. Claro. Señora. Nosotros esos chamos los vimos crecer. Y el debate se respeta. Y tiene que dar. A todos ellos. A todos ellos. A todos ellos. ¿Dónde están ellos? Que salgan y den la cara y hable. ¿Dónde está Gabriela, Gabi Arellano? ¿Dónde está Smolansky? ¿Dónde está Freddy Guevara? ¿Dónde está... ¿Qué cual? Que todo lo demás los mandaron. ...Yongo y Cochea. Guaidó, solo faltas tú. Solo faltas tú. Y te están asando, hermano. Te están asando. Porque quieren que tú, como joven, salgas y digas, sí, yo soy el presidente. Y te están... Están ensuflando tanto el ego que tú de verdad te estás creyendo esa verga. Y lo van a dejar solo como a Leopoldo. Y de verdad te estás creyendo que te va a llegar la plata, ¿verdad? Que el Swiss Internacional te va a llegar a la cuenta tuya, hermano. Se volvió loco. Y está Esbureli y están todos los que están pidiendo a Venezuela, gritos. Brasil necesita de Venezuela. O sea, que Guaidó se imagina que él está el 24 así con la cuenta así lanzando dólares para la vida. Que te llega un mensaje de texto y que tú... Su saldo es... A 5 mil millones de dólares. Me da mucha risa por otra parte de la denuncia. Así quedó Mango congelado en directivi. En directivi, mira a ver. Pero voy a poncharlo como lo dejaron. No es un crimen de lesa humanidad. Por eso vamos a posicionar volvió zurda conducta. Volvió zurda conducta. Volvió zurda conducta. No seas tan Guaidó, te pareces allá Guaidó. Tú eres como familia de Guaidó, Mango. ¿Tú no tienes familia en Vargas? Sí, bastante, muchísimas. Pendiente y vista. Que después hablamos de eso. Por ahí dicen que... Bueno, si volvió a su cunita porque el negro al guaso no le dio su teterito. Decían, pues yo no sé por qué dicen esas cosas. Así decía, como él dice y que, ah, estoy detenido. Me liberaron, volví a la cuna. Dice, bueno, que el negro al guaso le lleve el tetero. Volvió a la cuna. Eso es parte de lo que se ha generado. Claro, hay un debate en la calle. El un cabildo abierto puede pasar lo que sea. Se puede escuchar lo que sea. Wikipedia lo puso el presidente. Eso lo dice. Gobernó en los estados del guaso. Obvio que la primera dama tiene que ser el negro del guaso. Él no tuvo a la negra Matea porque como él es de Bolívar, él tuvo al negro Mateo. Los cabildos son abiertos. Cuando hay un cabildo abierto uno puede participar. Claro. Uno puede un derecho de palabra un cabildo abierto. Nosotros vamos a llegar los chavistas a los cabildos abiertos. Yo siempre he querido pedir un derecho de palabra en una misa. Tú propuestas un cabildo abierto. Un cabildo abierto no es para que venga un tipo a la huevo nada más. O escucha a un solo tipo. No, no, no. Usted es un cabildo abierto levanta la mano y pide el derecho de palabra. Eso es un cabildo abierto. Y ahí se genera un debate. Eso es un cabildo abierto. Un cabildo abierto nos ha escuchado a José Guerra tirándose una charla y hablando del solo no. Un cabildo abierto puede participar a Raquel y todo. Mango, mango. Otra cosa. Otro dato importante. Vamos a colocar que por cada estado ellos muevan ahorita las movilizaciones se han visto como de 500 personas. Vamos a ser optimistas. Vamos a ponerle 5 mil o 2 mil. Son 24 estados. 48 mil personas. ¿Qué va a pasar con el millón 800 o 2 millones de votos que sacó el señor Henry Falcón? Esa gente que confió en el CNE. Esa gente que colocó su voto. No se respetan. Con 40, con 50 mil huevones que vayan a la estupidez esta de cabildo abierto con todo respeto va allí. Exprésense si lo dejan expresarse. Porque como dice Mango, no los dejan hablar. No los dejan hablar. Venga mi cabildo abierto para que me escuche. Pero 40 mil personas, 50 mil, 3 mil, las que sean, le van a pasar por encima 2 millones de personas que todavía confían en el sistema electoral y que creen que bueno, los 2 millones que votaron por Henry Falcón, el 1.800 que votó por Henry Falcón. Que gente que está pasando le están violando el derecho a su fraño a la gente. Entonces, es una reflexión de ustedes. Vamos a pasar el video, vamos a pasar el video rapidito. Un saludo a nuestro productor invitado, Luis Huga. Sí, señor. Pero este café no viene de Eloida, ¿verdad? No, no, porque está muy caro. Mango todavía invitó a un café y bueno. Vamos al video y regresamos. ¿Cómo destrancamos esto? Me tiene eladillado esta situación. Somos dos, bueno, si no reconocen. Porque al final la negación de la política lo que termina haciendo es que no haya país para nadie. Mientras que aquí no haya solución política y como un político esto va a seguir la dinámica en la que estamos. Unos niegan la existencia de los otros, los otros quieren avasallar la existencia de los demás y así no va a funcionar nada, hermano. ¿Qué definieron hoy? Hoy hasta ahora solo es la primera discusión de lo que es caracterizar lo que va a pasar el 10 de enero como lo decíamos antes de la cámara. No, más allá de la transición. Aquí hay algo en lo que todos tenemos que converger. Lo que viene como coyuntura es una coyuntura peligrosa para la historia de este país y es peligrosa para todos. Primero, por una razón. El 20 de mayo es una elección que no fue elección. Es un momento... Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no fue elección? Bueno, por varias razones. O sea, si a ti te preñan, preñado queda. Sí, bueno. No quedas preñado de gases. Pero para preñar tienes que tirar. Para preñar tienes que tirar. Si tú no tiras y te preñan, eres la Virgen María y todavía hay historias que demuestran que no son verdad. Y Henry Falcón fue un holograma. Pero además de que Falcón, el mismo Falcón lo decía al cierre de ese proceso. Es un proceso que no tuvo garantías, no tuvo condiciones y un conflicto político no se resuelve por la cosa fáctica. Un conflicto político no se resuelve solamente porque tú hayas puesto una fecha que al final no resolvió el problema para nadie. Este país requiere tener un desenlace para todos. Si ganan, los que están en el poder ganaron, hermano. Ustedes están planteando y a la que yo la veo claro es que ustedes están planteando una gran mega elección para destrabar el juego supuestamente. Unas elecciones generales. Pero es que además ¿Qué mejor son? ¿Unas elecciones generales con quién? ¿Cómo son esas elecciones? ¿Qué mejor son? A ver, dibújame el horizonte. Dibújame el horizonte. ¿Cómo son esas elecciones? Un árbitro de mutuo acuerdo las condiciones mínimas para competir y que podamos relegitimarnos todos. Incluso si quieren relegitimos la Asamblea Nacional. Relegitimamos todos los poderes, municipios, regiones, presidencia, todo. Pero ¿quién le puede tener miedo a que sea el país quien se exprese? A que seamos nosotros los venezolanos, hermano. Pero entonces el pueblo chavista o sea, ¿vota para qué? Vamos, demos por sentado. No, Henry Falcón era un holograma. Era un holograma. El mismo Falcón terminó denunciando a pesar de que todos se lo dijimos al principio. Grandes elecciones, destrabamos el juego supuestamente. Reconocimiento de que hay dos fuerzas políticas que hoy están enfrentadas, pana. Y aquí hay un maximalismo radical que dice que la única solución es avasallar al otro. Y yo creo que eso no es posible. Aquí la historia nos ha demostrado... El papel nefasto que juegan los países externos, ¿no? Bueno, no. Brasil, Colombia. Te regaló Bolsonaro, mijo. Esa es la mejor demostración de que los sistemas fracasan es cuando los bolsonaros nacen. Y Venezuela hoy y el gran riesgo que tenemos en este país es que mientras que los que hacemos política no hagamos política para darle solución sigue todos los días viniendo a la puerta para que en este país nazca un Bolsonaro. Un Bolsonaro. Entonces, hermano, al fin no se definió absolutamente nada el día de hoy. No hay transición. Ustedes van a plantear... Pedro, tú no eres pendejo, mijo. Tú sabes que la transición no es un asunto que se decreta y unos diputados levantan la mano. Yo conocí un Consejo Nacional de Transición en Libia. Aquí, bueno, ya hay... Y mataron a Gaddafi y lo grabaron. Y tienes gobierno republicano a la sombra y no fueron gobiernos sino hasta que Franco se murió y tienes experiencia en la Cortina de Hierro que no se vieron para un carrizo. Aquí, para todo el limbo ideológico. ¿Cuál es? ¿Qué consejo le da? ¿Un consejo astral a Guaidó? No, un consejo astral a Guaidó no, Guaidó, hermano de uno. Mijo, aquí el consejo es para todo. Twitter no hace política. El radicalismo de tu extremo y el radicalismo de mi extremo nos tiene rehenes de una política que no es para nadie, que no le da país a nadie, que tiene vuelta a mierda a la economía, que hace que las instituciones nadie confíe. O recomponemos la política. O que vuelvan verga, Capriles, que no pueden ni siquiera decir una verga porque enseguida lo destruyen. Aunque intente hacer humor con Enrique, es que al final a quien agarres, mijo, a quien agarres, agarres a Capriles. Lorenz Alec, Lorenz Alec, que ahorita se cree George Orwell. Ahora podemos... Lorenz Alec, George Orwell, Aldo Hughley, ahí sí, gran. Ajá. Ustedes saben, al final, más mango que tú, porque a mango le tocó pagar cana en la cuarta, aquí nadie que vaya para el pote le va bien. Nunca en la vida, hermano. Y aquí nadie que vaya para el pote, se lo busca o no se lo busca, le va bien. Ahora, volviendo a lo que era tu pregunta, más allá de la joda, mijo. O aquí recomponemos la política, o esto va a tener un desenlace que ni ustedes es que el país le va a pasar por encima lo que... ¿Cuándo hay elecciones nuevamente en la asamblea? El otro año. En teoría, el otro año, pero ojalá en este país podamos tener una elección antes. Y al final, te lo digo... Ustedes lo que están planteando como en Nicaragua, pero es unas elecciones anticipadas. Con vista de desenlace política. Y si llegan a perder y después me salen con la aladilla de que... No lo vemos, hermano. Verga, los levanto a Lepe, pero con una chola petrolera mojada cada rato. Pero aquí, este ciclo político en el que estamos, de negación, lo que va a hacer es que la gente se sostiene de todos los que hacen política. No importa cómo lo planteemos, no importa la edad que tengas, no importa tu signo ideológico. Si nosotros a este país que está en crisis no le damos una solución, nos va a pasar por encima. ¿Sigues viviendo con tu mamá? Soy un mantenido. Me toca. Estamos de cuarto en la etiqueta numeral, numeral, hashtag volvió zurda conducta, era lo que faltaba. Empezó el mazo dando, la hojilla se activó temprano. El compañero Pérez Pirela está transmitiendo por Instagram, Instalike, por Twitter. Bueno, todo el mundo está desplegado porque además, bueno, estamos ante la presencia inaudita de una estupidez política que signa la, bueno, el acontecer permanente de los, bueno, de los hechos, de los hechos. Un presidente supuestamente interino que le están diciendo asuma, asuma, te vamos a meter en la parrilla, dale que te estamos cocinando, dale que, yo me imagino que ya, dale que no te veo, dale que no te veo. Yo me imagino que ya, Guaidó ya, lo que pasa es que como le recibió y creo que hizo en estos días una llamada a Piñera. Y supuestamente lo llamó Mike Pence, lo llamó Mike Pence, lo están insuflando y ellos saben que, que están prácticamente poniéndole fecha de vencimiento al señor Juan Guaidó. No te prestes para eso, que eso viejo, tú mira, mira, mira Ramos Alú, 85 años y siguen la política, ¿por qué? Porque la piensa, porque no se deja llevar por los agoreros, los que te dicen, no, tranquilo hermano, ya nosotros tenemos la invasión preparada. Y porque tiene su propia estrategia, que lo decía bien ahí Eduardo Fernández, el tema de la oposición en este país es que nunca ha tenido estrategia, que no tiene programa, que no tiene figura, que no tiene partido, que no tiene estructura, cosas de las que sí goza el chavismo y que mientras ustedes están por allí, qué sé yo, deambulando, jugando a la guarimba, jugando un montón de cosas, nosotros sí estamos haciendo el trabajo y lo han reconocido ustedes mismos, tenemos una estructura sólida, una base sólida que se refleja tanto en elecciones como en escenarios de coyunturas bastante difíciles y complejas como el tema de la guerra económica y el desabastecimiento y la hiperinflación inducida o el dólar todo ello como les dé a ustedes la gana de llamarlo. Este pueblo aguanta porque está organizado, orgánicense ustedes y bueno, en el momento que toque vamos a elecciones, pero el poder no se malandrea porque hay una constitución que tienen que respetar. Pusieron en la tarea a la gente de voluntad popular que bueno, que los quieren quemar, necesitaban para derrotizarlos. Fíjate, un pelo, una apreciación ahí que yo tengo. Hay algo que está, hay que estar muy pendiente. Aquí hay dos corrientes que juegan. Una que está lógicamente enfrentada al proceso de la revolución chavista, la revolución bolivariana. Pero dentro de esta situación se han presentado unas corrientes que dentro de la derecha que juegan a buscar un Bolsonaro en Venezuela que dicen voy a acabar con el chavismo pero también voy a acabar con la derecha. Con los sectores. Con los sectores de derecha. En esos casos son los que juzgan a, son los que señalan a Pizarro, los que señalan a Claudio Fermín, los que señalan al Tigre, los que señalan a algunos sectores. Que señalan a Copey. Y en sus generos incluso, en total señalan al MAS. Perdón, inclusive, perdón Ricardo, dentro de la misma Primera Justicia hay un sector que dice, bueno, es necesario ir a una elección pero no creemos en el golpismo. Por ahí, creo que el diputado José Guerra, el mismo lo dijo en la iglesia de la U. dijo que él no estaba de acuerdo con él. Que con él no cuente por un golpe. Que con él no cuente por un golpe de Estado. Aquí hay gente desmarcándose, ojo con eso, aquí hay gente desmarcándose de situaciones que sabe que están compirando. Te dieron palo ayer por esa declaración y salió hoy a tú sabiendo para decir porque es que tampoco aguantan su propio veneno que ellos mismos han inoculado en su jefe. Lógicamente, nena, pero o sea, tira y encoge. Tira y encoge. Pero ese tira y encoge de estar bien con Dios y el diablo, él se está desmarcando de una posible acción que esto es lo que estén planteando. Entonces, ahí llego yo a la parte de estos bolsonaros que hay porque este muchacho Roderick Navarro y el otro que son paramilitares. Pachas, paramilitares. Que son paramilitares. Ellos no están allá en Río de Janeiro o en Copacabana llevando sol. No, señor. Ellos están preparándose militarmente con grupos militares para venir a Venezuela. Es el mismo caso de Lorenzalé que estaba en Colombia pero en el otro frente en el frente sur que es Brasil. está esperando. Ellos están esperando que van a llegar unos gringos a desfilar por toda Venezuela. No, aquí no van a llegar unos gringos a desfilar por toda Venezuela. Señora, aquí tenemos que estar claro y darle claro a la gente con esto. Aquí hay grupos paramilitares entrenados, formados y capacitados con armas y con recursos para generar una situación en el país en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y que pudieran vestirse militares en cualquier momento porque ya lo vimos en una ocasión en Datari cuando lo hicieron con el artillo. Cuando lo hizo precisamente JJ Rendón y lo hizo Robert Alonso y lo hizo precisamente todos estos grupos que vienen preparándose. Igual tampoco necesitan de una figura militar. No necesitan. Aquí la invasión empezó y sigue generándose con los precios altos de los alimentos. Claro. Ese es el verdadero portavión de la oposición. Los precios altos y por eso todo el mundo así como en un momento determinado en el 2015 fue la cola aquí todo el mundo y todo el sector empresarial y toda esa estructura está tratando de bueno un proceso de trituración de las esperanzas en minutos en segundos porque el presidente hace un anuncio enseguida aumentan los precios enseguida lo destruyen y además tuvimos un error que fue que vamos a dejar entonces el aumento del sueldo para el 30 o vamos a pagar el aumento del sueldo para el 30 de enero pero los tipos mira eso pasó hermano ellos cerraron mira 4 mil bolívares 4 mil bolívares ese día costaba el queso al día siguiente ya estaba en 8 mil 500 ya estaba en 8 mil la verdadera invasión hermano es la estructura económica que está valiéndose de la impunidad que hay en un sector que no le ha puesto un parado a estos coños de su madre que juegan con la dignidad del pueblo que juegan con la economía del pueblo que juegan y que están tratando de generar una rechera y por eso ellos dicen ¿cuál es el desencadenante? ¿cuál es el labón que necesitamos? necesitamos los militares ¿para qué necesitan los militares? ¿ah? y por eso empezaron sacando las noticias diciendo los comerciantes se sienten presionados por los consumidores ¿cómo no se van a sentir presionados? si ustedes nos tienen en cuatro años de guerra sin cuartel en contra del pueblo en contra de la dignidad del pueblo en donde unos zapatos pasaron de tres mil bolos a sesenta mil bolos ¿ah? y el presidente aumenta los salarios entonces es culpa de Nicolás y lograron que la gente se arrechara cuando el presidente aumenta los salarios ¿dónde se ve eso? hermano en Colombia aumentan el cuatro por ciento en Brasil la misma verga ¿ah? si es que aumentan si es que aumentan los salarios y además se ponen de acuerdo las centrales obreras los centrales empresariales y los sectores empresariales dicen suba ocho por ciento y el gobierno de Colombia en el caso de Colombia no dice no ocho no seis para que nos demos cuenta y eso eso en el caso de que suban el salario o en el caso por ejemplo de que no realicen despidos masivos que no hagan reducción de nóminas y todo este montón de cosas y sin contar el tema de las leyes por ejemplo los despidos indirectos te votan porque te dan la gana o las firmas cuando contratan a alguien que le dan la renuncia de una vez uno de los principales mercados mayoritas aquí en Caracas es el mercado de Quintacrespo y toda esa zona los tipos han tenido el tupé de que están dentro de los establecimientos comerciales con las rejas cerradas esperando a ver cómo amanece no sé qué que había dicho Nicolás para subir los precios todavía hoy tienen las tantamarías abajo y los tipos adentro entonces uno pasa por allí y le preguntan los tipos no bueno estamos viendo cómo va a aguantar y te cambian el precio en menos de una hora pero negra pasó el dólar en las páginas esas de referencia de ellos pasó el dólar de 800 a 3000 ¿en qué colonia se ve esa vaina? a 3000 ¿a qué responde eso? ¿a qué responde? a la picazón de cualquier cosa la falta de liquidez la emisión de dinero inorgánico ¿cómo frenamos la hiperinflación? ¿cómo le ponemos un paraguas a esto? eso es culpa de Nicolás empezaron otra vez a negociar y a comprar efectivo cuando eso se había terminado empezaron otra vez fuera de Caracas Huacara Maracay están vendiendo el efectivo al 600% hermano comenzaron otra vez con la mafia y ahorita la campañita que le tienen a los billetes de baja denominación que hay que hablarle claro a la gente ¿por qué no están aceptando los billetes de 25? porque les hace mucho bulto para poder llevarse otra vez el papel moneda a Colombia eso es toda la vuelta que tienen los tipos hay que activarse y quitarnos la cara de pendejo y seguimos saludando a DirecTV todavía tienen la imagen congelada del señor cabeza de mango a mango no se le congela a mango se le defiende vamos a hacer algo usted agarre allí por favor y tómese una fotografía al que tenga teléfono un selfie ¿verdad? con el tú sabes a quién le están aplicando una mango en DirecTV mira tú sabes a quién le están aplicando una al presidente de México pero le mira lo interesante porque ¿sabes cuántas noticias hay? porque Latinoamérica porque ellos necesitaban y por eso es que el plan a ellos no les ha salido tan bien no les ha salido tan bien porque ellos necesitaban de México ustedes saben para qué necesitaban de México mango porque inclusive en el gobierno de Peña Nieto muchos de los alimentos del CLAP vienen de México para nadie es un secreto pero ellos necesitaban de México para aislar a Venezuela para aislar directamente ya a matarlos de hambre perseguían a empresarios en Colombia en Barranquilla un señor los persiguieron en México en México los perseguían acuérdate que lanzaron el falso positivo de la comida podrida del CLAP en México y por qué no perseguían los dólares y las líneas de perico que llegaban desde México hasta el apartamento de JJ Red Dog no decían nada los 100 millones de dólares que le dieron a Peña Nieto ¿por qué no persiguen a los llarcos? ¿por qué Peña Nieto se compraba en estos días? la mujer de Peña Nieto se mudó para Estados Unidos ¿saben cuánto costó la casa de la mujer de Estados Unidos? bueno si la de México 3 millones de dólares 3 millones pero barata salió barata porque la de México costaba 5 para que ustedes se den cuenta vamos a ver qué fue lo que le contestó el compañero López Obrador que a propósito le están aplicando la misma en la gasolinera hay una cosa que se llaman los huachaliqueros huachiliqueros la misma estrategia le quieren y le van a aplicar a México el bachaqueo el bachaqueo de la gasolina apenas el compañero López Obrador asumió la presidencia empezaron los portales internacionales a dar el coñazo a México mira mataron a fulano pero antes no pasaba nada antes no pasaba nada por eso ellos necesitaban de México están ensombrecidos y están engrandecidos con Brasil pero México ¿verdad? productor de petróleo ojo Brasil una economía fortalecida pero ahí querían atacar a los BRICS ahí querían atacar era un mundo multipolar que fue construyendo Hugo Chávez pero veamos qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó en México y cómo le contestó a este periodista el compañero López Obrador muy buenos días ¿quién tiene una constitución por ahí? el 89 de la constitución fracción décima ¿qué dice el 89? a ver yo te voy a repetir para que nos escuche a ver y celebrar tratados internacionales así como terminar denunciar suspender modificar enmendar retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre despacio despacio repite en la conducción de tal política en la conducción de tal política se refiere a la política exterior el titular del poder ejecutivo observará el presidente normativos la autodeterminación de los pueblos la autodeterminación de los pueblos la no intervención la no intervención la solución pacífica de controversias la solución pacífica de las controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales así bueno muchas gracias yo creo que que una una de las primeras clases magistrales de señor como de señor como presidente fue los periodistas mexicanos no conocen su propia constitución o sea una cosa que primero les cayó como un balde agua cuando le preguntó alguien tiene una constitución la cosa fue así como que tal la autodeterminación de los pueblos yo creo que ese debe ser el principio fundamental y yo creo que ha sido para mí durante este año que arrancó una de las salidas magistrales de un presidente en una rueda de prensa bueno sumando también a la de señor Vladimir Putin que por ahí le preguntaron hoy que si él está pendiente de dominar el mundo y él dijo que sí porque ese era el plan final para Rusia en una rueda de prensa entonces es la mediocridad dentro de también de este periodismo prepagado que sí caería en esos términos de que bueno yo te pago para que digas o hagas y terminan convirtiéndose en la profesión más antigua del mundo que se las achacan a las mujeres porque a los hombres también les gusta hacerlo por plata y terminan convirtiéndose en eso en bufones que los mandan a su sala a buscar la respuesta deseada para ser los titulares internacionales sin embargo hay gente que hace un periodismo serio y yo quiero felicitar acá creo que deberíamos reconocer a la muchacha de BPI que fue insistente ahí en la pregunta con el señor Juan Guaidó y no se la respondieron señor Guaidó usted va a asumir la presidencia va a asumir la presidencia va a asumir la presidencia y fue insistente felicitamos a esa muchacha tremendo trabajo de verdad quiero también desde acá mandarle un saludo a Verónica Chacón periodista de Venezolana de Televisión quien fue tendencia porque bueno este se tropezó y los escuálidos empezaron a con una con una teoría no 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 la teoría si la llamé y le dije tú Verónica esas clases de breakdance están medio chimba yo si le dije ahí mentira un saludo Verónica éxito este no no de verdad porque además empezaron a criticarla cualquiera se cae cualquiera se puede tropezar en cualquier momento bueno yo me tropecé como un huevón y me partí el brazo y bueno ya me estoy haciendo las terapias me estoy haciendo las terapias pero en el caso de Verónica Chacón bueno una muchacha que mira porque además quisieron decir que ella se cayó para que la silla quedara vacía y entonces eso simbólicamente construía de que había vacío de poder y que había sido construido por ella o sea ella se cayó o sea es como si yo me cayera en este momento verdad me caigo yo no caigo verdad la silla queda vacía pero está mandando un metamensaje significa que hay vacío de poder Stanley Kubrick es el director del noticiero venezolano de televisión el que decidió mostrar en BTV como alguien se caía para luego encuadrar una silla vacía es un genio de los mensajes de protesta un valiente dentro del aparato de propaganda muchacho pendejo él se llama Luis Carlos Díaz el que redactó ese tweet el que redactó ese tweet pasa 17 horas del día detrás de la computadora viendo Pornhub y las otras horas tratando de colocar cosas y me refiero a que pasa mi hijo te estás desgastando el codo por favor o sea no lo hagas más que no te salen ideas coherentes para atacar al gobierno ni para atacar la revolución ni nada por favor lectura mi hijo lectura vamos a ver otro video video número 12 y sigue el señor cabeza de mango congelado congelado los selfies vamos a fumarle a otra cosa eso quiere decir que mango le hicieron como Walt Disney que lo criogenizaron lo congelaron lo congelaron para que después viviera en otro momento mire pero cambió de pose cambió de pose el señor cabeza de mango mire muchachos aparte de la congelación del compañero Osvaldo Rivera congelen los precios ya vamos a anunciar también que acaban de congelar la cuenta de Instagram de zurda conducta tenemos unas restricciones para hacer publicaciones entonces aquí está la gente mira oíste muchachos nos bloquearon la cuenta de Instagram una vez más muchísimas gracias por toda la atención y la dedicación que tienen nosotros sabíamos que le hacíamos le hacíamos falta congelame este Direct TV hoy estamos a menos de 24 horas de los sucesos de los sucesos más importantes ya el país estalló lo tienen que estar viendo en sus redes en el país han ya comenzado saqueos en distintas zonas del país ya han comenzado la desobediencia civil el bochinche se está apoderando de toda Venezuela y va a ser inevitable cuando yo les digo que nuestra pantalla va a cambiar radicalmente de un momento a otro durante los próximos minutos no es como una decisión mía es que son las instrucciones que tenemos por la alta directiva que marca la línea editorial del canal debo decirlo gracias Benevisión gracias RCTV yo voy a decir una cosa y nosotros tenemos que decir tanto Benevisión como RCTV gracias Televen gracias CMT gracias Globovisión gracias medios de comunicación ahí está el señor cabeza de mango y congelado se hizo realidad el sueño de directiva y congelado el señor cabeza de mango mira en otro sitio Pedro quedó pidiendo la cola mira 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 como quedó Pedro ahí Pedro está diciendo pidiendo la cola y mis zapatos de Amazon aquí están aquí están malditos todos no pero eso pues eso son Corpuelet esos son Corpuelet no eso lo hacen aquí estos son de producción nacional claro también la Corpuelet también depende no de hecho en el recuadro se ve la compañera de lenguaje de señal congelado haciendo como así como por Dios que hablen más lento mira tenemos otro video por ahí vamos video video mande video es que este programa no es necesidad de hablar mucho porque como tenemos tantos videos y a la gente le gusta es eso o sea que Cabece Mango hable menos que Pedro hable menos que la negra hable menos que Ricardo hable menos y la gente se vacila la parte ¿por qué? porque el que está viviendo que está viviendo lo que está sucediendo está diciendo que hay que hablar menos y sigue hablando lancha el video congelado vamos al video regresamos pendejada de Venezuela en Estados Unidos en España es como que el diputado o el parlamentario es el que le dan más derecho de palabra aquí hay una noticia bien interesante porque a esto sí hay que temblarle expresidentes y el jefe de gobierno respaldan al presidente encargado volvió a aparecer Andrés Pastrana esos son como los exnovios o las exnovias que siguen jodiendo los chulos exactamente que siguen jodiendo allí ¿verdad? entonces expresidentes respaldan a Guaidó que bueno excelente de verdad porque así cuando Guaidó quede como un mapleto de la historia haciendo ¿cómo se llama? reverencia exacto y uso a los términos de Henry Ramos cuando el señor pase al azulero a la historia será expresidente por wifi o paralelo o como le dé la gana y bueno va a sentarse en la misma mesa con Andrés Pastrana con Felipe González y con todo ese montón de gente que está vinculada como decíamos al narcotráfico al paramilitarismo a la desaparición de personas ese montón de cosas pura gente con ética pura gente mira puro muchacho a uno de verdad esa gente con la que la mamá de uno quiera que se junte mira precisamente esos son estos tipos así mismo miren pero vamos a pasar otra entrevista que hicimos allá en la asamblea nacional ya regresamos con más de Zurda Conducta 11 y 39 nos bloquearon en DirecTV en Intercable en todos lados así que bueno volvió Zurda Conducta y generó impacto y nos acaban de bloquear en Instagram pero estamos de terceros en Twitter estamos de terceros en Twitter en las tendencias vamos al video y yo sigo congelado en DirecTV mi cara no la han olvidado más nunca señores de la oposición hola así su madre el que estaba en la intimidad el que estaba en la intimidad y vio mando congelado marco tú estabas en la UCB antes ahorita que estás haciendo diputado de la asamblea nacional por qué estado por el estado anzuate tremendo estado un gran estado pero que lamentablemente está sumergido en el abandono por el gobernador y a mí me preocupó también fue cuando vi la fiesta del gobernador que costaba como dos palos Carlos Vives estaba ahí yo no la vi a mí me preocupa más la situación de todo dos millones de dólares una fiestita del gobernador eso lo dice tú yo ni la vi ni he visto a Carlos Vives en persona no te invitaron para la fiesta no 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 pero tienes entonces que revisarte tú de qué partido eres yo soy de voluntad popular el partido de la resistencia nacional de la acción democrática cuando venga la democracia pero además no creo que sea un tema de eso me preocupa Guaidó bueno estamos frente a una dictadura pero Guaidó como todos los dirigentes totalmente es un modelo dictatorial totalmente que viola los derechos que mete presos de diputados Juan Requesente en inmunidad parlamentaria y hoy está preso por un poste de humo que le montaron es un poste de humo el atentado al presidente es un poste de humo que pretenda vincular a ese chamo con eso y además es una violación a la inmunidad parlamentaria lo que veo es que lo que veo es que toda la generación de ustedes está presa en el exilio me preocupa eso bueno nos las hemos jugado todas en favor de la democracia pegados a la constitución me preocupa el destino Juan sí porque es mi hermano y sé que estamos luchando con todo el dictador pero aquí estamos poniendo el pecho y frenteando hermano eso es tu visión de la zona de generalizar cosas va a haber rescate la democracia en el nombre de Dios porque estamos luchando para eso dale pues hermano bueno ese muchacho tenía mucho tiempo de no salir en la televisión así que cortesía de zurda conducta teníamos rato de no verlo y así que por ahí escribió Charisker dice a mi nadie me ha mostrado en televisión me tienen en el olvido también sí Charisker que será la vida de Charisker verdad todos están muy el concejal en todos están muy perdidos él es concejal en Chacao él es concejal en Chacao él es concejal en Chacao él asumió las reglas de este CNE claro como concejal en Chacao Diego Charisker Diego Charisker Charisker ese mismo que cosa tenemos más videos mira pero ya va hay una cámara indiscreta un detallazo ahí una pana ahí que su 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 ahí andaba con Richard Blanco le mandamos saludos a Richard Blanco Richard Blanco anda muy molesto conmigo porque él dice que yo lo mandé a meter preso y eso es mentira fue Luisa Ortega Díaz ella nos decía vamos a colocarle esto aquí para meterlo preso y ustedes ahorita la reverencia como algo tan arrecho como algo tan de pinga metió a preso a toda su gente y entonces Richard Blanco Richard Blanco voltea para acá Richard Blanco nosotros no metemos preso a nadie no tenemos la capacidad sobre todo cuando estaba Luis Ortega oíste más bien nos querían meter preso a nosotros oíste más bien nos querían meter preso a nosotros ok y quiere decir una cosa Richard yo te conozco hace rato con respecto a tu familia nosotros con tu familia no nos metemos tenemos diferencias profundas contigo políticamente años luces porque fuiste partícipe y sigues siendo partícipe de ese grupo de la ultraderecha que persiguió a mi generación ves al grupo que intentó acabar con el movimiento estudiantil que logró el pasaje estudiantil de esa generación vengo yo de los que peleamos por el comité de bachilleros sin cupo de esa generación vengo yo de una generación de lucha que nos enfrentamos a ustedes señor Richard Blanco porque nos reprimían nos perseguían nosotros sí tenemos que contar tenemos mucho que contar tenemos muchas historias porque tenemos muchas reivindicaciones sociales que mantuvimos y que mantenemos y que vamos a seguir luchando por cierto por allí le hago un llamado a nuestra juventud a nuestros estudiantes a nuestro movimiento estudiantil porque esa reivindicación que nos costó muertos que nos costó prisión a muchos como lo fue el pasaje estudiantil no las quieren quitar pero no es el gobierno ojo son las mafias de los transportes son las mafias de los sindicatos del transporte privado hoy se dio una situación en los valles del Tui están saboteando el transporte para acomoder el lugar pero desde hace rato venimos denunciándolo señores los consejos comunales ya va Ricardo González mira esto los tipos de los consejos comunales perdón los tipos de los sindicatos están buscándole una camorra a la gente de los consejos comunales están buscándole una camorra al pueblo yo le hago un llamado al movimiento popular organizado no esperen que el partido que no 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 el partido no el pueblo tiene que salir organizado con la constitución con las leyes del poder popular señores y ponerle un parado a esto el caso del transporte está generando una situación bien incómoda desde hace rato sobre todo el caso de los valles del Tui de Guarenaguatí de Caracas del Junquito Caracas la Caracas la Guaira todas las rutas aledañas por favor vamos a estar pendientes vamos a meterle el ojo a esto porque es el pueblo trabajador y el movimiento estudiantil nuestros jóvenes la federación la OVE todos estos jóvenes vamos a poner las pilas y vamos a defender ese pasaje estudiantil que nos costó prisión y muertos vamos a estar pendientes con eso mira aquí yo estoy revisando el twitter de Chubo Torrealba a veces lo reviso y ese es otro que le están dando una coñaza en redes y él acaba de retuitear una cosa muy bella dice y los que no creen en elecciones autoritarias pero dicen que el diputado Guaidó es su presidente ¿cómo llegó a ese cargo? con invasiones marcha sin retorno golpe de estado creo que lo que que lo eligieron en una elección injusta con un cenet parcializado pero tal vez me equivoqué hermano ¿cómo ustedes van a decir que a Nicolás las elecciones de Nicolás no sirven? bueno no diputado pero ¿tú cómo eres diputado Guaidó? sí señor ¿con qué cenet? ¿con qué cenet? ¿eres diputado? o sea todos esos tajamajanes todos esos personajes flojos de la política que dicen que Nicolás el usurpador que están todos asustados porque el Tribunal Supremo de Justicia se tiene que pronunciar y estamos esperando que ustedes se vuelvan locos el 23 es lo que estamos esperando ¿verdad? que ustedes se vuelvan locos en política uno tiene que esperar como actúa el enemigo con que viene pero ustedes también tienen que saber cómo vamos a responder nosotros cuando digo nosotros digo pueblo yo no soy del TSJ no soy un enchufado no soy un corrupto soy como el pueblo llano que anda por ahí en la calle dispuesto a defender la dignidad de este pueblo si eres un enchufado ¿por qué soy un enchufado? porque compras zapatos en Amazon no en Alibaba eso es producción nacional yo voy a montar una tienda que se llame Amazon y ya está y ya se acabó y va a ir a vender allá y de horrible y vendemos ropa usada claro sin pendejadas o sea nada más que yo compro en cementerio de Chopin Mall no le paramos de esa valla el tema de ¿cuál es el peo? el tema de las denuncias en la noche de hoy en redes sociales con el tema de las cableras no es ninguna coincidencia entonces yo creo que si tenemos que ponernos la fila porque aquí hay un gobierno aquí hay unas instituciones en el estado y aquí hay una ley de responsabilidad social en medio de radio y televisión que se tiene que cumplir no de a mí me da rechera porque no le aumentan la tarifa la gente en directv intercable entonces la gente no puede ver porque eso sí pero no le da la gana y además porque es una cuestión de igualdad si congelan a zurda conducta que congelen los precios y también que congelen al mazo dando tienen una manifestación allá a directv un armen un peo en directv yo lo asumo el peo pero yo lo asumo y qué casualidad que siempre se cae de mango Pedro siempre se cae cuando es el mazo directv no está subiendo la gana no no déjame esto bueno siempre se cae cuando es el mazo cuando es la hojilla cuando es zurda conducta pero de resto o sea más ningún canal todo de pinga tú ves los HBO y todo eso no pasa nada no pasa nada y no vengan a decir que la señal de beta que no les llega uno ve Venus y no se lo que es claro y tiene un nombre buenísimo en directv en las cableras de los canales para adultos vamos a ver el video mira por cierto un chisme ahí rapidito Chataín le pidió una entrevista a Guaidó y dijo que no la pinga las entrevistas con Chataín son peligrosas Chataín le pidió una entrevista mira Guaidó entrevístate aquí en el Perón porque supuestamente que vuelve Chataín y Guaidó dijo no la pinga claro pero cuenta que Chataín es un dergular es para que viene en la mesa también se la comió ¿me entiendes? por eso es que dice no yo no voy yo no me siento en ese semilla palo qué rolo de chisme vamos al video y ya regresamos con más de zurda conducta Maduro es colombiano no puede ser presidente del país este plan es una locura de mentes retorcidas presión internacional presión interna para sacar al balandraje primero de mentes desesperadas Nicolás Maduro no es presidente del país bueno llegó el día 10 y por supuesto Nicolás Maduro se va a juramentar no se vale caer en depresión usted no se es chico paia me tocaba ser de payaso bueno a propósito sigan ahí la cuenta rec radio el pana Fidel que anda en su proyecto rec radio vamos pues con el el twitter por favor y es jenny calles arroba jenny calles dice así se empieza calentando motores necesitamos su reverencia y su atorrancia y nos dice que no nos han visto vamos a empezar en la calle vamos a activarnos vamos a directv tiene congelada la imagen desde hace rato solo se escucha el audio así que pendiente porque se escucha el video también es difícil arroba leonel delgado 95 aquí lo que falta es un acuerdo político entre los pocos que queda de oposición y el bolivarianismo debemos entender que hay un pueblo por medio efectivamente el debate la diferencia se acaba en el debate Pedro Sánchez Pedro A Sánchez B dice Presidenta Nicolás Maduro el punto central de la gestión deben ser los servicios públicos que están en pésimo estado hay que sacudir esas empresas ojo con los servicios públicos sin error comenzó el rock and roll por Venezuela en la televisión este 2019 volvió su conducta para sumarse a la contraofensiva mediática y para mayor arrechera escualidad para adelante arroba MR Marco Anto fijo aquí este año el combate debe ser contra la indolencia ya basta de tantos disfraces de humanismo y al final dejan morir al necesitado arroba Paloma Gruner dice compas la surta de Chávez un abrazo de esta chilena residente en Caracas con el corazón venezolano y la sangre de nuestra patria grande y arroba Chino Jairán que dice Chino Jairán saludos desde San Cristóbal de parte de este servidor Chino Jairán excelente que hayan retomado el programa y seguiremos combatiendo la guerra de cuarta generación tenemos más Twitter o no tenemos más Twitter yo creo que ya se acabaron no si todavía ahí está yo soy Arman el programa más el programa más de la televisión venezolana que felicidad cuando se les acabe el show mira de hecho estamos acabamos de pasar a la primera estamos en la primera posición en la tendencia a nivel nacional arroba JEMora70 como debe ser volvió a surda conducta en Puerto Ayacucho es un desastre el aumento de precios volvieron un desastre en la economía familiar arroba Vicky Zoe dice volvió a surda conducta y mango surda sigue congelado la surda de Chávez Ricardo lo único que no se le congela no son los años arroba 15 Luis aclaro soy contrario al gobierno pero es hora de rectificar convoquemos a todo el país a una elección general es lo que dice 15 Luis allí es que hay que decirlo a propósito de esa gente que está diciendo eso es que puede haber elección general cuando se vaya a refrendar la constituyente sí señor hay una elección general claro el miliciano 58 no es de panita no de panita ajá no de panita no de panita yo entiendo yo no entiendo ajá vale vale tú querido papá yo estaba saboteando lo leelo querido papá no de panita yo no entiendo claro yo soy por el del miliciano por el del miliciano que lo lea banco bien otra oportunidad otra oportunidad arroba elgar socialista en el estado varga de la casa del poder popular socialista la casita para la casita solo escuchamos el programa ZKFan02 esa no es la cuenta no vemos nada ya que InterSatélite tiene un saboteo ahí grande lo sabemos lee ese mango no hermano yo leí varios ya auxilio los comerciantes de Margarita matándonos de hambre al pueblo precios de alimentos cuatriplicados quintuplicado sextuplicado J duplicado arreaza en porque se esperaba y quería volver a ver el programa número uno de la televisión venezolana en horario nocturno numeral volvió zurda conducto zurda conducta saludos y palante bueno señores nos vemos mañana nuevamente despedimos con la etiqueta posicionada en primer lugar en las tendencias nacionales para que le arda en el oro oro y bueno señores directv intercable muchísimas gracias por el saboteo espero verlos en la próxima reunión cuando vayan mansitos a Conatera pedir que les aumente porque no les alcanza ahí si van calladitos espero estar por ahí cerca y yo les quiero hacer una invitación si está por allá en el fuerte tiene una valla Loida café y vaya a Lollipop Hamburger y bueno vamos a montar un bodegón mango y yo de bueno unas cosas que se vienen por ahí yo voy a montar unas cosas sexuales que vienen por ahí yo voy a vender el aceite y las feromonas para el local de Pedro ya vi que hay mercado en la cosa yo voy mañana para Margarita nosotros mañana estamos en Nueva Esparta Margarita me espera y la de coche me espera mañana nos vemos en Margarita ya empezaste Caterina Valentino el chufado vámonos pues aprovecha y lleva la denuncia que dijo el señor de Margarita se compromete mango la denuncia con el tema de los alimentos de Margarita vamos mañana Margarita chao hasta luego nos vemos yo si quise aprendí a tocar guitarra pero nunca me puse y en Yare el sargento Freyte toca guitarra y entonces yo le dije enséñame vamos a entender porque yo soy zurdo entonces había que voltear la cuerda y tal déjalo así más bien una guitarra para zurdo porque el mundo cree los derechos creen que van a dominar el mundo aquí estamos los zurdos zurda conducta más nada zurda conducta que van a dominar el mundo